DJ Maxi Gala Mixer Cuando te vi frente a mí, sabía que tu amor era imposible ¿Cómo no fijarme en una niña como tú? Si eres tan bella, te haría tan mía Pero tú me ignoras, te sabes tan linda Me he enamorado de ti, niña prohibida Yo muriéndome de amor, y tú que ni me miras Me he enamorado de ti, bella adolescente Me tienes a tus pies, haciendo que la indiferente Música Así me dirás, sabrás que mi amor no se olvida Y podrás estar en otros brazos Pero en mí pensarás paso a paso Porque yo voy a estar en tus sueños Amor, 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 me vas a recordar Amor, 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 toda la vida Amor, 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 con quien me olvidarás Amor, 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 si eres tan mía Música Prisionero de tus besos Condenado por tu amor Me hacen daño tus mentiras Nunca mires el dolor Me has corrido de tu vida Me has corrido de tu vida Y ahora dicen por ahí Que tu amor es la limosna Que te sobra para mí Que miseria estoy viviendo Por culpa de tu obsesión Solo me quedan migarras De lo que fue nuestro amor Todavía no me muero Falta mucho por luchar Y si pierdo esta batalla Beberé una copa más Música Novia mía Que me quiso tanto un día Una flor Sin perfume eres hoy Novia mía Te llevaste mi alegría Novia mía Novia mía Novia mía Te llevas de la ilusión Novia mía Estoy solo sin tu amor Hoy necesito tus besos Me falta tu vida Desde que tu me dejaste No tengo salida Hoy necesito de ti Hoy necesito de ti Hoy que no estás Tú me matas Me quitas el aire Por un minuto de tu amor Por un segundo de ti Amor Yo daría la vida Por un minuto de tu amor Por un poquito de ti Yo te perdono enterarme de tu peor mentira Me enamoraste Que me has hecho beber Que me has hecho beber Que solo pienso en ti No puedo entenderlo Quiero esconder este amor Tú estás ahí Tú me gustas mucho Tú me gustas mucho Yo no puedo resistir Estas ganas de amarte De amarte Linda carita Linda carita No puedo dejar de pensar En tu boca tan angelical Linda carita No puedo dejar de pensar En tu boca tan angelical Linda carita Linda carita ¿Dónde vas Cuando se hace de día Eres un sueño Realidad Una fantasía ¿Cómo fui A enamorarme de ti? Habiendo tantas por ahí Habiendo tantas por ahí ¿Qué pasó? Como me sucedió Que no te puedo arrancar de mí Teniendo que vivir Este amor secreto Que quema fuego lento Amor secreto Procesión que va por dentro Amor secreto Enamorado de una amiga Amor secreto El que te ama sin medida Amor secreto Corazón de novia Estás enamorada Estás enamorada Dulce colegiala Tu primer historia Sueñas todo el día Te notan cambiada Estás distraída Y no dices nada Y no dices nada Dulce mujercita Ay chiquilla loca Te has enamorado Corazón de novia Dulce mujercita Es tu amor primero Niña enamorada Has tocado el cielo DJ Maxi DJ Maxi DJ Maxi Gala Mixer Gala Mixer Hola Te quiero confesar que ahora Estoy pensando en tu sonrisa Lo mismo hago a todas horas Tu aroma llega con la brisa Tu aliento como una caricia Tu amor me llena de alegría Cada día ¿Quién diría? Quiero Que sepas que por ti me muero Y tus ojos son como luceros Con los que ilumino mi vida Mi alma y mis fantasías Si no estás no hay noche no hay día Estar tan solo no podría Cada día moriría Mi alma te pertenece Y a Dios le ruego Que tus ojos no dejen de mirarme Que tus labios no dejen de besarme Que tu vida solo sea para mí Atrapado en tus redes por amor En los lazos de seda de tu prisión Encadenado a tu almohada Y a tu tierna mirada Atrapado en tus redes por amor En los lazos de seda de tu prisión Yo te digo que te entrego el corazón Hoy en la mañana desperté Llorando Es que tuve un sueño y me dolió Ay tanto Estabas tan bonita Con el vestido blanco Que una vez te regalé Que una vez te regalé Que ibas caminando con aquel Que un día Puso en tus manos un papel Que decía Amor te quiero tanto Y no soporto el llanto Si no me das el sí Y él se acercó Te hizo dar un beso Será por eso que Dios me despertó Y fue un ángel que vino en un instante Y ese sueño por suerte terminó Un sueño Un sueño yo viví Ay niña Estás junto a mí Sueño Que bueno que fue un sueño Hoy soy tu único dueño Y así quiero vivir Adoro cuando estoy a tu lado Y de la mano juntitos camina Que bueno me regales Tus caricias Un tesoro Que por siempre Te guarda Adoro que digas Que eres mi novia Pues al altar Contigo quiero llegar Vivo atrapado En el brillo de tus ojos En tu belleza de niña En tus deseos de mujer Vivo atrapado De los pies a la cabeza Pequeña niña traviesa Has logrado lo que nadie De mi vida Pudo hacer Vivo atrapado Vivo atrapado De los pies a la cabeza Pequeña niña traviesa Has logrado lo que nadie De mi vida Pudo hacer Tengo que admitir que tú eres bella Solo comparable a una estrella Bonita mujer Bonita mujer Pero estás jugando tú conmigo Vivo perdido en un laberinto Y no puede ser Bonita mujer Basta de jugar Con mi vida Ya no quiero más Tus mentiras Y decidete Ya decidete Me muero por esa boquita Dulce como miel Me muero si no estás conmigo Bonita mujer Tus ojos de Dios Aplecharon Este corazón Te pido no juegues conmigo Y dame tu amor Bonita mujer Bonita mujer Un vestido largo Los ojos claros Los ojos claros Tu timidez Con una mirada ingenua Tus labios rojos parecen llamarme Y yo de ti Y yo de ti no he podido olvidarme Me enamoré Tú Apareciste Como una reina Dueña del sol Yo Yo bailé contigo Y te robé de la boca un beso Pobre de mí Desde ahí caí preso De esta pasión Y hoy me queda tan solo Pintando en la boca El último beso Que me regalaste Antes de partir Y hoy me dejas perdido Muy triste y sentido Ese último beso Es tan solo el recuerdo De lo que viví De lo que viví De lo que sentí No puedo borrarme Tu recuerdo Me quema este fuego De amor De lo que viví De lo que viví Tanta soledad Me hace mal Por favor Vuelve a mí Yo Necesito Esos labios Que ayer besaban Como el aire Que respiro En mi vida Me haces falta Como comprenderás No soy nada sin ti Y me hace llorar Estar lejos de ti Amor 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 Necesito yo Tu corazón Amor 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 Necesito tanto Tu calor Amor 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 Necesito el roce De tu piel Amor Amor Necesito yo Volverte a ver Como duele no decirlo Amor Amor Que te amo Pero está prohibido Amor Amor Hoy que estás enamorada Y esa persona No soy yo Amor Como le digo A mi corazón Que tu Me tienes por un amigo Tengo más Que estoy Entre la espada Y la pared Amor De quien me tuve Que enamorar Amor de novelas Amor imposible El que siente deseo De ti Irresistible Amor De novelas Amor Tan callado El de tu amigo Más fiel Y enamorado Más fiel DJ Más fiel Más fiel Alá Mixer Más fiel Más fiel ¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucede a mí? Amar como amé Y te olvidar ¿A quién no le pasó? Que lo dejaron de querer Por otro amor Por otra piel ¿Y quién No aprendió a llorar? A ver ¿A quién no le ha tocado? Que levante la mano Quien no lloró un adiós Que levante la mano Quien no sufrió por amor Que levante la mano Quien no sufrió por amor ¿Cuándo más trataba de olvidarte? ¿Cuándo más trataba de alejarme? Tú te vas metiendo más y más en mi amor Y cuando lo creí todo perdido Cuando ya me daba por vencido Apareció el amor sin condiciones que siempre soñé Todas las tristezas se borraron Todos los dolores terminaron Cuando ella aquí apareció en mi corazón Y con un clavo saca otro clavo Después de la tormenta el cielo es claro Un nuevo amor, una nueva ilusión nació en mi ser Adiós, adiós amor, ya te olvidé Con un ángel me encontré Y ahora ya me enamoré Adiós, adiós amor, que te vaya bien No hay más tiempo que perder Ella me hizo renacer Adiós, adiós amor Me volví a acordar de mí, querida Parece que no te olvidé todavía Recordé aquellas horas Los besos que dejé en tu boca Y al amor que te entregabas Toda Y tú te fuiste Y hoy sé mi vida Desde ese día No supe más de ti No supe más de ti Pero de golpe Indiscretamente Tu recuerdo Se apoderó de mí Y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar Otra vez Inesperadamente Y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar Otra vez Desesperadamente Por volverte a ver Caminaría el mundo Pisando espinas Sudando mi alma Rasgando mis pies Por volverte a ver Hoy tú se cambiaría El resto de mi vida Por solo una noche Contigo piel a piel Por solo una noche El resto de mi vida Por solo una noche Contigo querida Y si existe vida Después de la muerte También yo la cambio Por volverte a ver Y es que tú fuiste Mi primer amor Y otro igual Yo no he vuelto a encontrar Aunque caigan ángeles del cielo Tu amor primero No se puede olvidar Y es que tú fuiste Mi primer amor Y otro igual Lo volveré a tener Y por eso Con gusto daría El resto de mi vida Por volverte a ver No te he dejado de amar Ni por un momento Mis labios preguntan por ti Ay que tormento No quiero pensar Que alguien te pueda dotar No quiero imaginar Que te puedan amar Como te amo Y en mis noches De desconsuelo Te busco y te llamo No te he dejado de amar Y no puedo olvidarte Y mi pobre corazón Que no se designa A dejarte He intentado desatar He intentado desatar Poco a poco Estos lazos Pero es que mi corazón No entiende de razón Porque aún te amo Porque aún te amo Me pasé La noche La noche pensando En las horas de amor Que viví contigo Que viví contigo Contigo Amando Todo extraña Mi piel La locura El placer Esos juegos de amor Tu sensible querer Tu sensible querer De una punta a la otra En mis íntimos sueños Adorándote toda Dejaste las muñecas de lado Y tu mundo rosado Ya cambió de color Y la mujer que en ti se escondía Despertó a la vida Y piensa en el amor Y sales a la calle Altanera Sálvese quien pueda De la mujer fatal Y yo soy el afortunado El que hoy has mirado Sensual Tu primera víctima Tu primer momento La fórmula marca nueva Secreta Tu experimento Y esa tu primera Quizá tu primer intento A ese juego del amor Que jugará tu cuerpo La princesita sueña Sueña con serreina Y frente al espejo Se pinta los labios Cien veces y peina Su pelo de luna Y en bandeja y tangones Se sube a su nube Y sale a la vida A romper corazones Voy con mi auto Por la carretera La radio toca esas canciones De amor Y yo no puedo olvidarme Un segundo de ti La noche pasa Lenta, muy lenta Mi cabeza da mil vueltas Tu adiós Quiero quitarme tu nombre De mi corazón Aquella boca con un millón de besos Era tu trampa Como un libro abierto Cuando curabas amor Y estaba ciego por ti Mentías Palabras que caían como lluvia Y mentías Y me tenías tan enamorado Mentías Yo era ese juguete preferido En tu vida Pero no me arrepiento Haberte amado Lentamente me sube la fiebre Poco a poco se nubla mi vista Se detiene el latido en mi pecho Y se acorta mi tiempo de vida Y mis labios tiemblan de frío Y mis piernas no tienen reflejos He llegado a un estado de coma Por su amor que es un dulce veneno Me atrapo con un beso en la boca Y lleno de veneno mi sangre Se enredó entre mis brazos de pronto Escapó entre la gente una tarde Busquela Donde quiera que sea Busquela Que mi vida se acaba Y el latido no es ella Busquela Busquela Donde quiera que sea Busquela Que mi vida se acaba Y el latido no es ella Busquela Voy tirando y caigo en un túnel Escuchando un murmullo de gente Que comenta no tiene remedio El veneno ha llegado a su mente Me atrapó con un beso en la boca Y lleno de veneno mi sangre Se enredó entre mis brazos de tronco Se escapó entre la gente una tarde Búsquenla donde quiera que sea Búsquenla Que mi vida se acaba y el antídoto es de ella Búsquenla Búsquenla donde quiera que sea Búsquenla Que mi vida se acaba y el antídoto es de ella Búsquenla Búsquenla DJ Maxi Gala Mixer Búsquenla 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 Gracias.